El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Estamos aquí una vez más con ustedes, dándoles la bienvenida a otro Paso a Paso Más. Para compartir con todas las familias que se conectan a esta hora con nuestro canal. Para seguir tejiendo hogares, para seguir haciéndonos mejores familias, mejores personas, mejores padres, mejores educadores. Así que bienvenidos todos los que están ahí. ¿Qué más, Moni? Bien. La veo muy colorida con sus collares, muy bonitos, elegante. Si le contara. ¿Qué pasó? Una infidencia, solo entre usted y yo. Solo entre usted y yo. Ahorita que lo encuentro. Eran otros 20 y ya le han gastado cuatro collares. Veanlo, veanlo, veanlo. Se reventó esta mañana en pleno programa de radio y eso volaron pepas por toda la cabina. Pero bueno, ya, solucionado, vean. Así de sencillo. Le hice un nudito y listo, práctica. Se resuelve fácil. Quedó moderno, ahí cambió el diseño. Buenas tardes, bienvenidos todos a este nuevo Paso a Paso para que juntos sigamos caminando. Hoy con un tema que me parece absolutamente innovador, incluyente, bonito, que es como una iniciativa bastante paisa. Sí, podría decir. Yo digo, yo digo, yo digo, próxima estación lactancia. Sí, así. Dejar salir la leche es alimentar más fácil. Sí, total. Entonces, pues nada, bienvenidos a que nos enteremos de qué está pasando en esta ciudad, porque yo creo que más allá de que pase en cada familia, que es por donde debe empezar sin duda, pues tenemos que unirnos todos para que la vaina funcione. Y es como dice el alcalde, siempre lo cito, remando todos para el mismo lado. No hay otra manera de que estas cosas funcionen. Hoy vamos a hablar de, decía yo, una iniciativa bastante paisa, pues obviamente porque tenemos el metro, pero hace parte de este concepto gigante que todos ya tenemos bien interiorizados de nuestra cultura metro, y es las zonas de lactancia que desde el 19 aparecen en nuestro metro. Sí, hay unas zonas de lactancia que han iniciado, bueno, de eso es lo que vamos a hablar durante todo el programa. Voy a aclarar con nuestras invitadas, tengo entendido que es como un programa piloto que se viene realizando en la ciudad, en algunas estaciones, ahorita nos contarán en cuáles. La pregunta mía es, por ejemplo, amamantar en una cabina del metro cable cuenta como alimentación balanceada. Debería, además de los nutritivos, puede ser. ¿Qué tal? ¿A cuánto estaremos, Moni? Por ejemplo, que haya solamente un vagón para lactar en el metro. Sí, vagón de metro de lactancia que llamé El Metragón, puede ser. Pues no sé a cuánto estamos, pero ya empezamos. Ya empezamos con esas zonas de lactancia. Sí, yo creo que ya dimos un paso gigante. Pues zonas de lactancia en el metro, ¿ustedes las han utilizado ya? ¿Alguna ha sido beneficiaria de este espacio? ¿Cómo les va a ustedes amamantando en público? Se avergüenzan, lo hacen con toda la tranquilidad del caso, sin importar quién las mire, en qué lugar estén, buscan un espacio cerrado. Muchos lugares de la ciudad han implementado unas zonas de lactancia. Cuéntenos, si ustedes ya han hecho uso de esas zonas de lactancia del metro, cuéntenos su experiencia. Si no, pues cuéntenos qué se imaginan, cómo les gustaría ese lugar, cómo se sienten lactando en público. Y así aprenderemos todos de este tema que nos convoca hoy en Paso a Paso. ¿Qué más allá del espacio físico, del cual por supuesto hablaremos y contaremos cuántas son, qué tienen, cómo se construyeron, dónde están? Bueno, en fin, hay un bagaje muy profundo que ha dado origen, nacimiento a esta materialización de estas zonas en este espacio, que hacen parte de toda una estrategia por promover la lactancia materna de la que hemos hablado aquí incontables veces y lo seguiremos haciendo cuantas veces sea necesario hasta que todos nos metamos en la cabeza que no hay mejor opción que la lactancia materna. Una actividad que yo no sé si afortunada o infortunadamente solo la podemos hacer nosotras, las mujeres, las mamás, pero ellos sí pueden ayudar. Me gusta mucho esta campaña, muy bonita, y aplica para todos los casos y circunstancias en los que las mujeres quieren hacer como pueden y deben hacerlo, esas tareas o esos oficios que tradicionalmente, pues, es que solamente hemos hecho los hombres. Que es como un punto de partida para el tema de hoy, no, no pueden lactar, por supuesto, pero sí nos pueden ayudar con muchas otras cosas para que ese proceso de la lactancia fluya de la mejor manera posible, para que sea un beneficio mutuo y colectivo de toda la familia. Aquí están de una vez nuestras expertas, pero antes, Leo, anunciemos este concurso que tenemos vigente. Antes de que vengan las expertas y nos enredemos para que entren a la página de Instagram y ahí van a encontrar un concurso que tenemos abierto para que participen, siguiendo las instrucciones, por seis pases para asistir al Congreso Internacional de Niñez, Crianza y Desarrollo. Así es, segundo congreso que se estará realizando el 17 y 18 de octubre en Plaza Mayor. Tenemos seis invitaciones, seis pases para estos dos días del segundo Congreso Internacional de Niñez. Es solamente decir a nuestro Instagram, buscar la publicación, comentarla y hasta mañana daremos plazo para rifar entre quienes hayan comentado la publicación estos seis cupos. Invitados de lujo, que vale la pena por lo menos intentar ganarse un cupo, estar atentos, porque seguramente allí se hablarán muchos temas como esos tan importantes que aquí nos convocan todos los días. Ahora sí, aquí están las expertas. A nuestro set de Paso a Paso llegan Camilia Gaviria, directora técnica del programa Buen Comienzo, y Valentina Henao. Valentina, bienvenida, profesional de la Gerencia Social y de Servicio al Cliente del Metro de Medellín. Bueno, Camila, también las tenemos aquí frecuentemente. Es la nómina. Es la nómina de la casa. Mamá, y Valentina, si nos visita por primera vez, bienvenida, Valentina. Y para muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Contentos? ¿Contentos con esta noticia? No, todavía no. Todavía no. Pero ya saben. Con ganas. Sí, ya. Ya está incursionando a través de la lactancia. Una muy buena conexión. Bueno, contemos qué son las salas, las zonas de lactancia diferentes a salas de lactancia y aclaremos un poco también esa diferencia. Bueno, desde el programa Buen Comienzo promovemos y acompañamos la lactancia materna. Y digamos que buscamos, como promueve la Organización Mundial de la Salud, pues que las familias en la ciudad de Medellín puedan tener una lactancia exclusiva los primeros seis meses de vida. Y a través de nuestra modalidad familiar, pues acompañamos en formación a las familias para este proceso. ¿Qué empezamos a ver? Bueno, empezamos a ver que en el metro, pues ustedes decían ahorita, ay, vamos a tener entonces un vagón solo para lactancia. No, la idea es que las mujeres podamos alimentar en cualquier lugar. Pero estábamos viendo que en algunas estaciones o en algunos espacios del metro, las mamás tenían que alimentar a sus hijos sentados en el suelo. Porque no habían dispuestos unos espacios entre traslado y traslado o entre vagón, pues cuando uno se baja y las que hemos alimentado sabemos que no da espera. Que el bebé si quiere leche ya hay que darle leche ya. ¿Por qué si no? Porque si no, hay que sentarse en el suelo. No, 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 no. Exactamente. Entonces ahí, digamos que nace la iniciativa. Nosotros tomamos, le pedimos el favor a la mamá de tomarle una fotografía. Buscamos a la gente del metro, tocamos las puertas y les dijimos, bueno, ¿qué tal si pensamos en un espacio que no sea sala de lactancia? Porque las salas de lactancia son para los empleados. Es decir, si una empresa tiene más de 50 mujeres dentro de su cuota o de su organización, deben tener salas de lactancia donde ellas se puedan extraer o almacenar la leche. Esta es una zona de lactancia porque es un espacio en la ciudad donde la mujer se puede sentar a alimentar a su hijo. ¿Quién fue la persona sensible que detectó eso? Porque pues sí, muchos habremos pasado y las habremos visto con, pues no me ha pasado en el metro, pero las habremos visto alimentando a su bebé. Habremos dicho, pues a mí también me tocó, pues es normal, pues, pero de ahí a crearse una estrategia para que esas mujeres no tengan o tengamos que estar en el suelo, porque también lo hice en el suelo más de una vez. Tuvo que haber sido alguien a quien le llamara poderosamente la atención. ¿Cambio fue directamente? El equipo, una compañera nuestra, Liliana, que también ha venido y nos ha acompañado en algunos programas, Liliana Gómez, es pedagoga. Y bueno, pues gracias a nuestra modalidad familiar, todos tenemos las antenitas puestas, buscando siempre proteger esos derechos de los niños. Y ahí fue donde todos empezaron, yo también he visto, yo también he visto, hagamos algo y ahí tocamos las puertas del metro. ¿Qué es eso de la modalidad familiar? Ya voy con Valentina aquí a hablar de la parte del metro. El programa Buen Comienzo busca promover el desarrollo integral, diverso, autónomo e incluyente de los niños desde la gestación hasta los cinco años. Y la modalidad familiar es la que acompaña especialmente a estas familias gestantes y lactantes de la ciudad de Medellín. Actualmente acompañamos más de 12 mil familias en este rango pues como de desarrollo del niño. Y una de las etapas importantes pues es acompañar esa gestación, ese parto, darle esas herramientas a las mamás y a las familias para la estimulación. ¿Qué es la modalidad familiar? ¿Ingresan aún sin estar en embarazo? ¿Entran en embarazo? Tienen que estar en embarazo, tienen que tener, sí, tienen la gestación. ¿Hay algo antes de estar en embarazo? Pues nosotros quisiéramos tener programa de... Sí, prepararlas. Paso a paso de... Todo el tema de preconcepción. Tenga bien claro en qué se va a meter y hágalo responsablemente. Es un tema, pero en este momento solamente ya. Cuando una vez se detecta la gestación, arranca la modalidad familiar y puede tener días, o sea, se enteró, tiene 20 días de gestación, está arrancando su primer trimestre. Puede acercarse y recordarles que el programa Buen Comienzo es gratuito y tenemos encuentros grupales. O sea, uno se matricula con las dos rayitas. Y ya, con eso está listo. Deben participar del CISBEN, de la encuesta del CISBEN, que lo hemos hablado también. El CISBEN simplemente es una encuesta donde yo informo que vivo en la ciudad de Medellín y con ese registro pueden hacer parte de nuestra modalidad familiar o cualquiera de nuestras modalidades. Y allí entonces acompañamos a esas madres gestantes contándoles y empoderándoles del proceso de gestación, cómo es el proceso de alimentación, lactancia y demás. Y ya cuando nacen, pues ya sí aplicando todo ese concepto de lactancia materna. Ahora sí, vámonos al metro. Valentina, ¿ustedes reciben la llamada y qué? Esto les había llamado la atención. Más ustedes que cualquier otro usuario, me imagino, habían detectado esta situación y esta escena que ha descrito Camila con más frecuencia. Y se habían preguntado por ello, cómo darle solución o qué hacemos o qué nos inventamos. Esto los tomó por sorpresa. Pues en realidad, buenas tardes para todos. En realidad sí lo teníamos como identificado y se prestaban soluciones en algunos momentos. El metro y el sistema en general es como un espacio donde cada silla es de uso exclusivo para el que la necesite, ¿cierto? Entonces, quien la necesite en la condición que esté, la idea es que todos los espacios se le brinde la oportunidad de usarlos. Pero una vez nos tocaron la puerta a buen comienzo, dijimos, sin duda es una oportunidad muy grande porque lactar es amar y amar es cultura metro. Entonces, lo relacionamos inmediatamente y dijimos, es una gran oportunidad para no solamente una zona, porque sí es un espacio que marcamos, identificamos, pero más que eso es como todo el simbolismo que tiene detrás, es visibilizarlo, es naturalizarlo, es darles dignidad para el uso de este espacio, para que nosotros nos pusimos a pensar y en unas discusiones que teníamos, pues inicialmente con nuestro jefe de gestión social, con Camila y el equipo, y decíamos, es que la lactancia es un acto que genera demasiados beneficios en el bebé. Entonces, es un tema de vínculo, es un tema de nutrientes, es un tema emocional, y si un solo acto puede generar tantos beneficios en una persona y nosotros tenemos la posibilidad de dar un espacio para que sea cómodo, digno, incluso hasta seguro, porque destinamos espacios para que fueran seguros, dijimos, ¿por qué no? Va de la mano con... Está detrás de la línea amarilla, eso sí. Exacto. Va de la mano como con todos los objetivos que nosotros tenemos como cultura metro, incluso nuestra mega, que nosotros queremos ser una empresa audaz y humana, y esto sin duda es un reflejo de esa humanidad del metro. ¿Qué estaciones cuentan hoy con esas zonas de lactancia? Bueno, esto es un prototipo, tenemos inicialmente, definimos tres, con buen comienzo, se hizo un estudio como las estaciones que más afluencia de madres lactantes. De leche, más afluencia de leche. Sí, de madres lactantes tuvieran. Pero ahí aplica la ley de morfio, ellos piden en donde hay más gente, donde va uno de afán, donde tiene que cambiar de línea. Exacto. Es otra cosa, por eso todas las sillas son de uso exclusivo para el que las necesita, porque el bebé en cualquier momento le da hambre, pero si casualmente le da hambre y la mamá está cerquita a Hospital, a San Antonio o a San Javier Cables, pues ya tiene un espacio digno y cómodo para que lo usen. Esas son las tres estaciones iniciales que usamos. San Javier Cables y San Antonio, que es como la central, y parte de un estudio que hizo buen comienzo, identificó en qué estaciones se mueven más las mamás. Tengo preguntas sobre eso, pero vamos a ir con Sandra, que ya está en la línea. Recuerden, 268-6033, llámenos para contarnos si ha utilizado estas zonas de lactancia o si no para contarnos cómo les va a ustedes lactando en público, en espacios públicos. Sandra, mamá de Martín y de Maite, está con nosotros, ¿sí? Sandra, bienvenida. Hola, buenas tardes, Leo, buenas tardes, Mónica, Camila, Valentina, ¿cómo están? Muy bien, contentos de escucharte. ¿Qué edades tienen tus hijos? Martín tiene dos años y medio, Maite tiene cuatro meses, soy la primera llamada del programa, Leo, ¿qué pasa, pues? Perfecto. No es que aquí nos llaman tantas, Sandra, de uno tantos, Martín, Maite sí poquitas, pero recordarlo hasta es difícil, pero sí, Sandra, cuéntanos entonces. Bueno, me siento de verdad que muy contenta. Martín es hijo del Parque Telemedellín, que no teníamos sed cuando arrancamos, por allá en una carpita, aquí vamos ya. Sandra, cuéntanos. Muy bonito recordar siempre eso, pero me siento muy contenta, aparte de ser la primera llamada del programa, de que fui precisamente esa mamá convocada por parte de Buen Comienzo para dar el testimonio como usuaria y para dar testimonio como mamá lactante de la ciudad de Medellín, el día de la inauguración de las hijas de lactancia en San Antonio, en la estación de San Antonio. Y como lo dije ese día, realmente es muy bonito eso que nos incluyan a nosotras, nos tengan en cuenta las mamás bastantes, como que no se tienen que ir a esconder a ninguna parte en donde hay, no, allí en ese rincón donde nadie las vea, no, porque si alimentar y lactar a nuestros hijos es un acto completamente humano, completamente natural, y me pareció muy valioso, y lo insisto, desde ese día lo dije, que el metro en alianza con Buen Comienzo tengan esa iniciativa, porque uno muchas veces no solamente es esperando a que en el metro le den el puesto, porque, ay, no, como tiene un bebé, entonces venga, siéntese, no, sino que simplemente también entiendan que uno debe alimentar este bebé, por ejemplo, cuando, me parece también, pues bueno, que sea como un preámbulo a todos esos temas de cuando uno va con niños en un medio de transporte público como el metro, para también tener en cuenta, porque no, una parte donde se puedan cambiar los niños, un cambiador, o de pronto el acceso que sea un poco más fácil cuando uno va con coche, porque si se complica un poquito, porque los ascensores, pues son solo para los discapacitados, y estas cívicas están, pues solamente adaptados para ellos, entonces, una vez se le toca esperar mucho, para que llegue la persona que maneja esta tarjeta, para poderle abrir a uno, y utilizar el ascensor cuando va con coche, entonces, me parece que es una iniciativa excelente, empezar por ahí, por la lactancia, que es lo más maravilloso del mundo, y que no nos tengamos que esconder, que lo hagamos en público, y que esas mamás también entiendan, de pronto, algunas todavía, no falta por ahí la que le dé pena, y de que ella vea, no, vea, es que, pues, ¿por qué le tiene que dar pena? Si yo no estoy haciendo nada malo, antes estoy haciendo lo mejor que puedo hacer por mi hijo, y también de que los papás también lo pueden hacer, como el video, lo que mostraba ahora, no precisamente tiene que ser, pues, una mamá que esté lactando, un papá que pronto ese momento esté con ese bebé, y le quiera dar el biberón, pues, de una, se sentó, tal, le doy el tétero al bebé, y es de una manera cómoda, de verdad, lo puedo decir personalmente, me parecieron cómodas las sillas, bonitas, y más ese sentido social de todo este tema que estamos pasando, pues, de contaminación y ambiental, y todo esto, de las sillas, de la manera de que fueron hechas, el material, que me imagino que más adelantico le explicarán, y es muy bonito también desde ahí, desde la parte de cómo las construyeron, hasta la parte de que no son escondidas, es donde todo el mundo nos ve, y sensibilizar así, de esa manera, mucho más a las personas, a las mamás, más que todas esas familias, de que, no, le eché de fórmula, no, ¿para qué? Démosle ceno, que está más barato, el mantiene caliente, la temperatura perfecta. El mantenimiento es mucho más barato, sin duda. Sandra, pues, hubiéramos traído de vía real, excelente testimonio, gracias por llamar, por comunicarte, y de tu testimonio, pues, creo que se desprenden muchísimas preguntas, mucho de qué hablar, que iremos desarrollando, pues, a partir de este momento, yo creo que la primera reflexión que tengo que hacer es que no siempre es tan chévere que le cedan a uno el puesto en el metro, porque mi papá llegó destruido el día que se lo cedieron, o sea, dijo, desde ese día me siento viejo, me cedieron el puesto en el metro, pero en estos casos, claro, no importa si es el papá, si es la mamá, pues, tener un niño en brazos es complejo. Incluso el cuidador, también promovemos que sea el cuidador cualquier persona que tenga un bebé en brazos, tenga, incluso que vaya con su familia a darle tetero, o sea, pueden lactar, pueden darle tetero, pero es un uso para visibilizar esta condición y para alimentar al niño. El tema de los ascensores y la movilidad también me parece importante tocarlo, no solo en el metro, en espacios públicos, centros comerciales, uno de esos ascensores llenos de gente que pudiera caminar y las mamás esperando diez veces a que suba y baje y encuentre puesto, pues, uno debería salirse para dejar entrar a la mamá con el coche, porque es que, de verdad, es complejo. Es un tema, sí, de cultura ciudadana y lo que pasa en el metro, nosotros tratamos y promovemos que también se viva en la ciudad, dejar salir es entrar más fácil. En el metro, en los ascensores, en las unidades, en los centros comerciales, entonces, ojalá todos arraiguemos mucho como ese comportamiento que es relacionarse bien conmigo, con los otros y con el entorno, que eso es cultura metro, estar como en armonía y tener empatía por el otro. Ella hablaba también de cómo fueron construidas las sillas, Cami, las zonas que no están en un lugar como escondido, y ya ahondamos ese tema un poco de la pena, del pudor, también sobre todo el qué dirán y el temor a ser juzgados, y del otro lado, pues, a por qué no juzgarlo, pero hablemos un poco como de la parte física y cómo fueron construidas las sillas y qué tienen estas zonas de lactancia. Nosotros empezamos en esa mesa a idearnos realmente, pues, qué queríamos tener y definitivamente desde el comienzo dijimos no queremos un espacio cerrado, que muchas de las personas también nos decían, muy, muy importante, miren, ahí podemos ver, esta es San Antonio, entonces decíamos, bueno, qué chévere que sea un espacio... Ya no es San Antonio, dame el novio, sino San Antonio va a meterse. Este es San Javier. Entonces decíamos, bueno, qué bonito que sea un espacio donde visibilicemos y naturalicemos la lactancia materna y adicionalmente también, pues, que sea un espacio diseñado especialmente para ese proceso. Entonces, si ven, por ejemplo, tienen la apoyabrazos, tenemos la silla inclusive, digamos, que se puede plegar, se cierra porque la idea y digamos que el sistema metro lo que nos promueve y nos acompaña es el tema de seguridad, nos explica un poquito más a profundidad, pues, que no podemos tener sillas estorbando en el recorrido o en el camino y adicionalmente el material. Entonces el metro nos dice a nosotros como buen comienzo, díganos cuáles son las especificaciones que tenemos que tener claras para diseñar una silla. Entonces les dijimos, ergonómicamente, pues, se puede sentar la mamá, que los pies toquen el piso, que tenga el apoyabrazos, que se pueda recostar fácilmente, que realmente, pues, digamos, ese espacio sea cómodo también, no simplemente que sea bonito, sino que sea cómodo y empezamos a ver un montón de propuestas. Yo soy mamá lactante, entonces fui a ensayarlas todas a la fábrica, ensayamos, miramos materiales y escogimos uno muy, muy especial que es diseñado con tetrapac. Ah, tetrapac, bien, bien, casi, casi, tetapac. Con tetrapac, con todo el, digamos, se hace una separación del material, sacan del tetrapac, está construido entonces con cartón, con plástico y con metal, el cartón, digamos, que es separado de esa lámina y esa lámina se procesa y quedan las sillas que tenemos ahí. Entonces, cada una de las sillas fue diseñada con 2.222 empaques de tetrapac. ¡Qué genial! Entonces, con eso, digamos que, como decía Sandra ahorita, no solamente es el hecho de estar generando más producto, sino que estamos reutilizando un material que ya perdió su vida útil. Entonces, es toda una esencia. ¿El 2.222 por qué? Porque son dos, son dos senos, porque son dos mamás de hijo, porque... Para que nos acordáramos de las cifras. Pero está muy bonito. Y como infidencia, para complementar lo de Camila, fuimos, de verdad que esto no fue como al azar, una empresa la diseñó a la medida, fuimos nosotras con varios profesionales del metro, con varios profesionales de buen comienzo, las probábamos, nos sentábamos, las movíamos, las dañábamos. Más de una quisiera una para la casa, ¿no? No la han comercializado, o sea, uno ponerlo en la habitación del bebé o en la de uno para uno sentarse ahí, porque las sillas que venden tradicionalmente y comercialmente nos han embutido para la lactancia son inalcanzables, incomprables. Pues esto pudiera masificarse para cualquier persona que quiera alimentar con tetapac. Me gustó lo de la prueba, hicieron pataletas de prueba y todo, para hallar la silla y todo bien. Le faltó a la silla, yo le mejoraría el diseño, le faltó un descansacabezas para uno dormir mientras él se pega ahí. Pero si vieras como es de cómoda, te invito a que cuando la veas... Sí, sí, porque diseñamos, o sea, la parte de la espalda tiene una superficie con una curvatura súper cómoda, entonces cuando la veíamos en los diseños decíamos, no, esa curva no se ve bien, no se ve... Ay, cuando yo la ensayé, yo les decía, a lo mejor, o sea, me puedo sentar bien, porque quedo con la espalda recta que uno necesita, en cambio acá se sienta. Y queda ya ahí, ya, listito. No la dan bien las curvas. Vamos a ir a un tanto a nuestra pausa y ya volvemos. Nos pueden seguir llamando, 268-6033. Este es nuestro dato en Paso a Paso. El dato nos cuenta que a partir de enero del 2019, todas las entidades públicas, las Secretarías de Salud y las empresas privadas con capitales iguales o superiores a 1.500 salarios mínimos legales vigentes o con más de 50 empleadas, deberán tener adecuadas salas de lactancia dedicadas exclusivamente a que sus colaboradoras en periodo de lactancia puedan extraer leche materna, almacenarla y luego llevarla a casa. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. A, E, I, O, U, 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 U. ¡Eso! ¡Eso! Maximiliano ya chulió todas las vocales en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Ustedes también pueden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv Hoy hablamos de las zonas de lactancia del Metro de Medellín. Nos pueden llamar al 268-6033. Quería preguntar una cosa, Moni, antes de que pueda impulso, ¿dónde están ubicadas esas zonas de lactancia? ¿Están en la plataforma? ¿Las usuarias las encuentran una vez bajan del tren? Porque decía Sandra que le había gustado que no se esconden, pues no están en un rincón, por allá, en una esquinita donde estén ahí como... Sí, las quisimos hacer visibles, pero por temas también de seguridad en plataforma no es posible, porque en plataforma hay alta afluencia de usuarios cuando salen del tren, cuando se bajan, pero las tenemos en plazoletas. En San Antonio están al lado de la bibliometro, que es un espacio muy amplio. En San Javier están a la salida de cables, cuando ya van a salir incluso hasta el parque de biblioteca. Ahí aplica lo que decía Leo, alimentación balanceada. Ahí se aplica el concepto. Ahí hay un balance. Lo pregunto es porque si yo voy, digamos, en el centro en San Antonio, y no estoy siendo usuario en ese momento del metro, y con mi esposa, ella puede subir a plataforma a alimentar al bebé y que tiene que pasar la cívica y puede usar ese espacio, esa zona de la cancha, sin ir viajando en el metro en ese momento. Están al interior del sistema. Si deben ingresar, están al interior de torniquetes, pasando torniquetes. No, yo quería sobre todo retomar un poco el dato de esta ley que dice que a partir de enero de 2019, es decir, desde este año, todas las entidades públicas deberán, cumpliendo esas características que vimos, tener adecuadas al interior de sus lugares de trabajo estas salas de lactancia. ¿Qué especificaciones generales? Pues tampoco entrar en detalle. Tiene la ley, cómo podemos nosotras como mujeres exigir a nuestras empresas sin que luego haya retaliaciones, pues dirá uno, me pongo a exigir una sala de lactancia, entonces mejor no digo nada, yo voy al baño y allá calladita, bien incómoda, en un baño además sacándose leche, pues es que es... Sí, la idea, Moni, nosotros hemos acompañado desde Buen Comienzo como Alcaldía de Medellín, también a través de la Secretaría de Educación, pues con el programa Buen Comienzo y la Secretaría de Salud, a diferentes empresas que se han acercado del sector público y privado a generar su espacio de lactancia. Tú mencionabas ahorita, esa ley salió o entró en vigencia este año, en el 2019, se tiene aproximadamente cinco años para hacer las adecuaciones, entonces es muy sencillo, es un espacio, una salita donde se cuente con una silla o con una, digamos, un espacio donde se pueda sentar la mamá para hacer la extracción y lo más importante es que tenga un lugar de almacenamiento higiénico para esa leche, porque entonces, los que saben y los que no, pues la idea es que una vez extrae la leche materna debe preservarse refrigerada. Esa no va de Tetra Pak. Esa no va de Tetra Pak, pero yo creo que a futuro ya vamos a encontrar la leche materna empacada, porque es oro líquido, pues realmente es el mejor alimento que pueden recibir nuestros hijos con todos los nutrientes. Entonces, deben tener una nevera y en esas neveras se puede hacer el almacenamiento, deben cumplir con unas características, si alguna empresa o alguna entidad está interesada en que nosotros los acompañemos en esta implementación, puede comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook, Programa Buen Comienzo, allí nos deja su información, nosotros los contactamos, porque la idea es proveer esos espacios higiénicos también. Tú decías, o sea, el baño no es un lugar idóneo porque tiene muchas bacterias y la leche se va a consumir posteriormente. O en la oficina o no, pues que se voltea la incomodidad, no, aquí en las salas de lactancia de las empresas lo que buscan es esa comodidad, que tú puedas hacer la extracción, el almacenamiento y posteriormente te lleves a la casa pues tu lechita. La invitación es claro a las empresas a que los busquen para el asesoramiento, pero a quienes demandamos un lugar así al interior de nuestro lugar de trabajo, valga la redundancia, también podemos comunicarnos como de ayuda de mi a gestionar, que no sea yo directamente. nosotros... O hacen devedores en este sistema. Nosotros promovemos todo el desarrollo integral, diverso, incluyente y autónomo de los niños, eso incluye que tengan derecho a lactancia materna y que esa lechita O sea, lo que es con lactancia es conmigo. Lo que es con los niños es con nosotros, de cualquier lugar de la ciudad de Medellín nosotros los acompañamos, exponemos por qué es importante tener una sala de lactancia, les contamos también digamos a esos jefes o a esa gente que es la que toma la decisión la importancia de este proceso, inclusive hemos visto que después de esas reuniones se sensibilizan un montón, miren yo les decía Valentina ya está preparada para ser mamá porque quedan realmente digamos enamorados de este cuento, se sensibilizan un montón y empezamos a generar ese activismo que necesitamos. Anteriormente uno no conocía eso de las salas de lactancia de los espacios pero ya uno va a un centro comercial y casi que en la mayoría existen estas salas estas zonas adecuadas muy bonitas por demás con su diseño y con sus que uno se siente como importante como tranquilo uno en ese acelere que llora que hizo popó que a la vez está pidiendo leche sobre todo ese cambio de pañal porque es que sí pues obviamente uno baja el que es de plástico pero eso es uno como que cree que se le va a caer el niño hay que ponerle un trapo por debajo y no es tan cómodo en cambio ya diferentes lugares de la ciudad pues han venido apostándole a ese tema de primera infancia y por eso el metro se une también a tener estos espacios entonces creo que es motivarlos es naturalizar la lactancia materna y cualquier establecimiento que quiera tener su zona de lactancia o quiera tener una sala de lactancia pues nosotros estamos ahí para acompañarlos Valentina sí que quiero complementar porque lo que ya lo que dice Cami para nosotros fue motivador y incluso ya estamos esto es un prototipo con tres estaciones y esto nos sirvió y dijimos bueno vamos a ver cómo encontramos la forma la manera para extenderlo al área metropolitana pero quería yo preguntar exactamente cómo ha sido la reacción de las mamás aquí o sea la usan cómo es la reacción de la gente que ve a las mamás lactando que a veces ni siquiera es uno el pudoroso sino la gente que huye cuando ve a una mamá lactando o no sabe ni cómo mirarlo a uno ni si saludarlo yo no sé es como la gente tuyida en aras de naturalizar la lactancia uno no sabe cómo reaccionar pues y digo uno el común de la gente porque pues yo he estado del otro lado y lo he sentido se intimidan cuando uno está lactando yo creo que también ese es el propósito no solamente naturalizarlo sino que el otro se vuelva lo vuelva algo como familiar algo que vea luego todos hemos pasado por ahí exacto todos pasamos por ahí entonces que lo vuelva como ves y hace parte de la vida específicamente no tenemos definido como en qué estaciones vamos a estar pero si es nuestro propósito extenderlo pero lo han usado las mamás se sientan ahí cuando les van a tomar la foto pues posan y de todos felices tenemos un promedio de uso lo inauguramos el 20 de septiembre el 19 de septiembre y tenemos un uso promedio en San Antonio de 10 mamás diarias en realidad eso es mucho es muy alto 10 mamás diarias en San Javier son entre 6 y 10 también lo mismo en hospital entonces para llevar menos de un mes llevamos menos de un mes al aire prácticamente llevamos menos de un mes al aire ya están siendo usadas y el otro literalmente al aire y el otro no se irá acostumbrando nosotros somos un sistema de transporte masivo donde confluyen todo tipo de personas de pensamientos de ideales y lo que queremos es eso naturalizar este acto y generarle nosotros lo llamamos proximidad entonces nosotros no solamente movemos a una persona de un lado al otro sino que estamos próximos al otro ¿quién quita que lleguemos a que no haya como decía Camila ahora un vagón exclusivo para madres lactantes sin una sillita de estas dentro de cada vagón por si el muchachito arranca a llorar ahí en la mitad del recorrido ¿cómo uno no se puede sentar 20, 30 minutos a esperar el otro tren porque tiene una cita que se yo pues puede hacerlo durante el recorrido en relación de Moni se hace justamente en el lanzamiento nos preguntaban bueno entonces la mamá se tiene que bajar del vagón a dar leche en la zona de lactancia no se puede dar leche y nosotros ya hemos identificado las mamás utilizan el vagón para dar la leche eso es importante aclararlo no son áreas exclusivas de lactancia simplemente es un espacio habilitado para que estén más cómodos es para hacerle la vida más fácil no es que si están ahí no puedan hacerlo claro no hay nada que prohíba la lactancia en ningún lugar en ninguna parte del mundo sino que son espacios amigables un poco con las mamás pero por eso digo pues luego llevar una silla a cada vagón si nos hemos dado cuenta miren que no hay un espacio para uno sentarse porque digamos que las sillas que están diseñadas para el descanso por ejemplo que es como la tubería para uno recostarse esa silla pues uno ahí se baja con niño y todo y pañalera y bolsa entonces no sirven para ese fin es decir es en ese momento en la plataforma donde uno se puede asentar pero si usted va sentado en el vagón bien toco y saque y saque la leche ahí y se supone que la idea es eso que les cedan el puesto les permitan hacerlo y veamos las zonas de lactancia también en este momento mientras empezamos porque el arte de empezar estamos empezando como un espacio simbólico como un espacio para generar la reflexión en la ciudad sobre el tema de lactancia en donde estés lo bueno de esa silla es que nadie que nos lleve un bebé y vaya a lactar se puede sentar en ellos pero uno con un paquete y una bolsa sentado ahí pues no tiene nada que hacer ahora pues uno ha escuchado noticias a nivel mundial de esos movimientos antilactancia en público otros en defensa fotos de presentadoras e influencers ahora que se llaman que con el trapo en la cabeza diciendo me dijeron que me tapara y me tapé y se tapan en la cabeza como muy bonito apoyando la lactancia acá en Medellín ha habido como manifestaciones feas en contra de este acto sabes que todo ha sido muy positivo pues nosotros estuvimos en meses anteriores con la lactatón que también es un evento bien importante y lo hacemos a través pues del acompañamiento con Fundación Éxito y ha sido muy bonito todos estos movimientos Sandra la que nos llama ahorita hace parte de un movimiento también muy bonito que es una tribu donde ellas bailan y digamos que promueven el porteo la lactancia materna mañana hablaremos de la semana de la crianza en brazo ahí está ahí está el porteo y está el tema de lactancia entonces yo siento que en Medellín hemos acogido esta iniciativa de manera muy positiva creo que tú lo decías ahorita en centros comerciales en establecimientos públicos ya están pensando en ese niño como un cliente y lo están tratando bien desde antes de nacer entonces creo que lo más importante es jugárnosla por apostarle a la primera infancia y proteger a los niños desde esa primera etapa y acompañándonos con estos temas no hemos recibido nosotros ni comentarios negativos inclusive en las redes lo que nos dicen es ay entonces me tengo que bajar del metro o me tengo que bajar del vagón para alimentar y explicamos realmente pues como cuál es el objetivo de la zona de lactancia todas son iguales hay una sola silla en esa zona o hay alguna que cuenta con una o varias sillas es una sola silla en esa zona de lactancia sí es una sola silla por ahora tiene el espacio ergonómico hecho la medida cómodo pero es la marcación y la silla ahí en ese tema decíamos bueno cuántas ponemos cómo las ponemos entonces está marcada esa zona de lactancia y lo que buscamos también digamos es promover y aumentar el promedio de lactancia en Medellín hemos hablado varias veces de ese tema y en Medellín el promedio de lactancia está en 1.8 meses es decir solamente alimentan a los bebés 1.8 meses con lactancia materna exclusiva la idea de estos espacios es naturalizarlo tanto que muchas veces las mamás no alimentan a sus hijos porque nunca han visto a otra mamá alimentar y ya en los últimos años hemos visto que se ha promovido un poco más este proceso las familias que hacen parte del programa un comienzo han alimentado 4.4 meses en promedio es decir que todas las motivaciones todas las experiencias que hemos diseñado con estas alianzas y con todos los procesos entre la modalidad familiar y nuestros centros y jardines infantiles han motivado y han aumentado esa lactancia ese promedio de lactancia materna entonces yo estoy muy convencida que este espacio nos ayuda también a visibilizarlo porque tú te bajas del tren y te encuentras una mamá alimentando a su bebé con una zona marcada bonita de lactancia entonces es como acercarlo lo que decía Vale ahorita esa proximidad de esto es posible hacerlo en cualquier lugar Veo venir la cívica para lactantes ya que se recargue con leche que se recargue con leche No yo frente a todo este movimiento que me encanta pues de lactar en público yo fui una mamá muy tranquila no tuve problema con alimentar en cualquier parte a la hora que fuera o sea era restaurante 24 horas cuando lo demandaran y como lo demandaran y me sentía tranquila sin embargo hay mamás que por más que lo hagan con todo el amor del mundo no se sienten cómoda tampoco está mal pues tampoco es como forzarlas hay un tema más allá del pudor que impide que aún ella siendo consciente que lo están haciendo por una super causa de que lo quieren hacer por sus hijos por entregarles lo mejor de que es un acto natural algo de su naturaleza no las hace sentir cómodas incluso muchas que prefieren extraerse antes de salir de la casa llevar su teterito en la pañalera o que se yo para que el momento en que el bebé lo pida pues ellas no tengan que hacerlo en público tampoco están porque entonces no es llegar al otro extremo que se sientan culpables ay no yo no soy capaz de hacerlo en público porque están las dos cosas yo creo que también Moni es que como no lo vemos tan digamos como tan abiertamente todavía es un tema muy tabú todavía digamos que que a uno le da pena pues a mí también todavía yo me la saco pero pues me da pena también pero no me importa porque no voy a lavar teteros o sea yo dije no lavo teteros que pereza entonces es es como generar espacios donde veamos más ese proceso donde digamos que abramos un poquito más que nos llene de motivación claro que uno diga ay sí pues mira si se puede no es tan horrible y también que el hombre se empodere de ese proceso y que deje de sexualizar ese momento claro porque no faltan los piropos más de una vez me cayó la guachada pero en plena sí ya se imaginarán cualquier tipo de lugaridad me gusta porque la llamada que tenemos a continuación es de un papá de León Darío papá de Isabela vamos a ver qué nos cuenta León Darío bienvenido paso a paso cómo vas muy buenas tardes León Darío bienvenido muy buenas tardes para ustedes cómo han estado muy bien contentos de escucharte qué edad tiene Isabela León no mi hija ya tiene nueve años pero aparte de eso pues es muy muy importante y agradecidos con la iniciativa que han tenido de verdad por ese gesto tan bacano que han tenido con las mamás de no solamente de Medellín sino todas las personas que visitan nuestro sistema metro de verdad ¿te ha tocado la escena? sí claro claro que sí o sea personalmente lo viví cuando cuando mi hija estaba de brazos y no solamente es incómodo para las madres también es incómodo para nosotros los padres por lo que ustedes decían ahora por los piropos por las miradas indecentes ¿cierto? entonces es incómodo pues para ustedes como mujeres sentarse en un espacio público tan abierto tan transitado y tener que pues amamantar en ese momento entonces uno como padre le tocaba como cubrir con la camisa la camiseta con lo que uno tuviera de la mano pues como trae ese acto y no solamente era incómodo también para nuestra pareja sino también para la bebé pues sé que no era como un ambiente como tan adecuado como para para pues para que ella recibiera sus alimentos león pues muchas gracias por llamar por tomarte el tiempo como para alzar esa voz masculina en pro de la lactancia materna punto para los papás ahí como dice como dice león y pues nada yo creo que es importantísima esa voz ¿no? simón y justo con esto que dices y que plantea león sobre el acoso sobre el el piropo casualmente lanzamos una a la salida de un clásico pues yo lo pensaría mucho para alimentar son como son como dos momentos uno pues es un espacio específicamente el nuestro en el sistema de uso libre es una decisión de la mamá las condiciones en las que lo use el momento en el que lo quiera usar y es un espacio de tránsito y con lo del piropo si se presenta en muchos casos y justo sacamos una campaña que se llama el metro también es territorio seguro para las mujeres y las niñas la lanzamos ayer y habla de eso piropo vulgar es acoso miradas morbosas es acoso si tocas a la otra persona de manera invasiva es acoso entonces creo que de alguna manera visibilizar esto pero también sensibilizar frente al respeto hacia la mujer específicamente y a las niñas se va a acoplar muy bien como en todos los temas de respeto por el otro de empatía y de cultura metro muy bien vamos a ir a una pausa la línea sigue abierta nos vamos con el dato y ya volvemos a paso a paso este dato que nos dice las empresas deben garantizar que las madres lactantes puedan acudir a las salas de lactancia según sus necesidades una vez por la mañana y otra por la tarde por lo menos en un proceso que puede tomar entre 20 y 40 minutos ya volvemos a nuestro paso a paso estás viendo paso a paso Ronald y Salomé están con nosotros en el Mamarazzi la sección en la que pueden enviar sus videos sus fotografías al correo paso a paso arroba telemedicine.tv y grandes citas pequeñitas pilas nos tienen olvidados con las grandes citas y de cuando en vez a mí me toca presionarlos para que las envíen y si por mí fuera yo llenaba eso de grandes citas de mis hijos que todos los días salen con cuanta ocurrencia así que esperamos las de ustedes para que nos llenen esa pantalla y ampliemos esa sección el último tema que tocamos fue esa campaña bien especial en contra del abuso que se lanzó ayer justamente vimos en varios medios de comunicación y tenemos algunas piezas para que vamos viéndolas y hablemos un poco de qué hacemos entonces cómo reaccionamos frente a por ejemplo las miradas morbosas que se consideran como abuso si esta es una campaña que sacamos de la mano con Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín lo que queremos es también visibilizar lo que pasa a veces en el sistema pues en toda la ciudad es un tema de ciudad a propósito de los piropos que le echan a uno lactando ya se podrán imaginar y lo que buscamos es generar la ruta de atención primero decirle a las mujeres no están solas y rompe el silencio cierto si te sientes acosada anúncialo avísalo y la ruta de atención específica es hay como varios pasos primero pues con la persona con la que estás al lado dile mira lo que está pasando para que desde el respeto también tratemos de pararlo incluso con el mismo posible agresor decirle me siento incómoda no lo sigas haciendo si ninguna de estas dos alternativas funciona y estás en el sistema y estás siendo como víctima de acoso presiona el botón rojo cierto el botón rojo está para eso para ayudarnos para que en la próxima estación sepan que algo está pasando y nos protejamos y anúncialo al personal metro o a la policía metro avísales que esto está sucediendo y ya se toman las medidas pues como respectivas cuando se oprime ese botón rojo hay auxiliares esperando una vez para el tren para acudir a ese llamado o que sigue se sabe de que cabina se oprimió se sabe en que estación se sabe en que momento que cabina todo queda como registrado el botón rojo por eso lo proponemos mucho para casos de emergencia porque para el sistema por eso hago la pregunta porque tenemos en la cabeza la cultura un caso de emergencia como extremo el botón rojo de resto no en este caso de acoso eso es una emergencia que es importante se va a leoprimir eso es una emergencia porque es que nosotros movemos vidas nosotros movemos personas y son personas que se están viendo agredidas por otro entonces reporta lo que para nosotros es una emergencia eso sí que no lo usen al azar ni porque eso para el sistema y nos retrasa y nos retrasa a todos para que lleguemos a nuestro lugar de destino pero si se sienten de alguna manera acosadas agredidas pasa mucho en el metro porque son noticias que generalmente nos llegan de la capital del transmilenio pero aquí y teniendo en cuenta lo que significa para los antioqueños el metro pues no circula mucho esa información o que dio pie a la campaña o que estaba ocurriendo o es un tema silencioso justo por el amor que le tenemos al metro y como por miedo a decir esto pasó en el metro o que detectaron yo creo que sucede así como sucede en toda la ciudad precisamente no queremos como invisibilizar algo que está pasando en Medellín incluso en el mundo pasan todos los sistemas porque es que es masivo y se da la oportunidad claro en horas pico estamos muy cerca los unos a los otros y hay personas indelicadas que se aprovechan porque uno está ahí como a punto darle el pico al otro ahí en un banco lleno de gente compartiendo leche compartiendo leche y es donde se siente el calor humano del público sin consenso que ese pico no se ve en hora pico entonces pasa no de manera muy frecuente pero sucede entonces con Secretaría de las Mujeres dijimos no visibilicemos lo rompamos ese silencio pues antes de que de verdad lleguemos a algo extremo hagamos una campaña preventiva exacto es una campaña preventiva para socializar las rutas de atención y para decirle a las mujeres ustedes no están solas incluso mujeres y hombres porque hay hombres que eso iba a preguntar les pasa a los hombres hay hombres que en esta con la campaña en redes sociales han mencionado es que a mí también me has pasado a veces perfecto para ti también la idea es que el respeto sea para todos esas vías que nosotros estamos moviendo que ese trayecto sea ameno sea feliz sea tranquilo y que nadie lo dificulte pues de alguna manera volviendo al tema de la lactancia Camila nos obra como ya que mencionaba las cifras de cómo se ha aumentado para las madres que hacen parte del programa Buen Comienzo cuál es el ideal a dónde tenemos que llegar a dónde tenemos que apuntarle con el tema de la lactancia materna y por qué aquí los gobiernos se están creando estrategias como esta más allá de tener un lugar bonito y tan lindo para promover y aumentar el tiempo de lactancia materna bueno evidentemente la lactancia es el único alimento que necesita un niño recién nacido cierto y culturalmente nos han enseñado pues que el bebé le da sed o que venga dele una agüita de anís o haga una agüita de lechuga para que duerma bien y hemos aprendido digamos culturalmente un montón de hábitos que no son buenos ni beneficiosos para el niño por lo tanto la Organización Mundial de la Salud recomienda que los primeros seis meses de vida de ese bebé sean lactancia materna exclusiva exclusiva quiere decir directamente del pecho o también se puede extraer y darle al bebé de otra manera entonces digamos que es muy importante y por qué se busca porque el mayor beneficio y todos los nutrientes que el bebé necesita están ahí la leche de fórmula pues si bien ayuda a ese proceso o acompañar digamos en algunos momentos donde no es posible dar esa lactancia materna pues no tiene los mismos beneficios porque no es un sistema vivo o sea la leche materna si tú la miras en un microscopio se mueve la fórmula no entonces ya simplemente con eso por eso es llamado el oro líquido entonces digamos que movemos y nos convertimos en un activismo digamos que generando un activismo a favor de la lactancia materna pues porque es realmente lo que el organismo necesita para sobrevivir y que esos seis primeros meses de vida pues sean exclusivos entonces promovemos un montón de lugares de espacios de estrategias y de acompañamientos para que las familias se empoderen como para que no haya disculpas y que yo sepa si retomamos el momento del parto que también lo has hablado aquí muchas veces pues con Leo y con los invitados ese momento cuando nace el bebé si uno tiene desconocimiento uno hace lo que el sistema le diga entonces si esa enfermera te va a decir ven dale una formulita porque es que se te va a morir el bebé 72 horas pues uno que hace entonces yo como me empodero y como realmente mi familia y las personas que me están acompañando pues si toman las mejores decisiones conmigo en ese momento ese 1.8 de meses digamos de promedio de meses es tan bajito porque en esas horas de nacido el bebé toma fórmula yo vi en un programa que no le puedo dar fórmula recién nacido ni avala yo lo voy a intentar hasta lograrlo y de hambre no se va a morir porque tiene una reserva de 72 horas yo lo vi yo lo hice eso es la idea por ejemplo lo que tú dices la reserva de las 72 horas si yo como mamá estoy empoderada y sé que eso va a pasar le respondo a la enfermera no él tiene una reserva de 72 horas y seguramente ellas también lo hacen para que el niño coma para que el niño esté bien y es motivar es simplemente generar espacios donde yo vea a otras mamás alimentando porque muchas veces como no sé no tengo ni idea cómo pegarlo entonces nos ayuda también estas estrategias Angie se nos acabó el tiempo Angie y mamá de Cleide rapidito rapidito te escuchamos porque ya tenemos que despedir cuéntanos mira la verdad es que yo creo que yo empecé igual yo decía no yo dejo el tetero y dejo a mi niño en la casa pero mentiras mamás lo mejor que uno puede hacer es darle lactancia a materno a los hijos mi hijo tiene dos años y todavía le doy feliz dichosa hasta que quiera es un niño súper inteligente avispado es lo mejor que podemos hacer que bueno que bueno que alcanzamos a escuchar tu testimonio más comentarios como este son los que necesitamos para que entre todas así esté muy trillado el término nos empoderemos de este tema de la lactancia que es determinante para el resto de la vida antier hablamos de epigenética y es cómo cambiar lo que trae esa información de esos genes a través de los buenos hábitos la lactancia sin duda el más importante de ellos muchísimas gracias por estar con nosotros a usar esas zonas en el metro de la mejor manera adecuadamente pilas ya saben también con las formas de acoso porque esto puede ser denunciado y entre todos tenemos que protegernos que viva la lactancia materna a ustedes feliz resto de tarde chao y gracias chao nos vemos muy bien chau chau